Ok, ya está. Entonces, tengo esto. Ponlo acá. Bien. Tengo mi primera premisa, segunda premisa, tercera premisa. Te lo voy a decir acá. ¿Qué puedo hacer primero? Bueno, me serviría deshacerme de mis cuantificadores, ¿no? Voy a hacer... Puedo hacer eso por un lado, no hay problema. Lo que puedo hacer también es, si se dan cuenta, como es deducción natural, puedo hacer... Utilizar también mi conclusión como parte, ¿no? Como una premisa auxiliar. Creo que este ejercicio será más sencillo de hacer de la forma directa, digamos. No de la forma directa. Bueno, vamos a tener igual todo desecho. Entonces, vamos a decir para P... P... No se ve. Para P... X... No, número de X1. Va a ser a Q de X1. También. Esto por... No olviden por especificación universal. ¿En cuál? En... Esto podemos hacer exactamente lo mismo para el de arriba, ¿no? Para el segundo de arriba. Voy a tener P de X1 para R... O... O... R... De X1. Y eso está entre paréntesis, ¿no? Entonces, ellos están entre paréntesis, no hay que olvidar esa parte. Entonces... Tengo... Tengo... En sí... No voy a poder unir... Esto por un lado. He visto que ha habido un pequeño error ahí, ¿no? Que han intentado unir esto. Como si esto con esto fuera la... Unión... La más fuerte. En este caso, la unión más fuerte siempre es esta. Entonces, todo esto por un lado, y esta sería su conclusión de esta premisa. Esto igual, bueno, igual no he alcanzado. Voy a ponerlo más acá. Esto por especificación universal en 2. Para el tercero va a ser algo similar. R... De X1 con S de X1. Pues entonces, como dije, no, no es mi idea. Especificación universal en 3. Bien, ya. Ahora yo, ¿qué puedo hacer acá? Necesito llegar a P, R, no T y Q. Necesito... No T de algún lado acá, en realidad, tengo no T. Y... Lo demás, pues acá tengo P, Q. Me puede servir por este lado, intentar sacar por este lado, ¿no? Y llegar a Q. Si se dan cuenta, tengo todo esto encerrado. ¿Cómo es esto? Esto está acá. Esto con esto, creo. Y... Vaya, y esto con esto. Todo esto está aquí. Entonces, esta sería mi conclusión final. Por deducción natural podemos usar esa parte, ¿no? Esa... Esa idea de que todo esto voy a poder utilizarlo como premisa auxiliar. Y lo voy a usar de manera negada. Entonces voy a tener... Debo señalar a esto. Lo voy a poner entre... Esto es para que se entienda. Voy a tener... La negación... De... Y negación de... T... T... TX... O... T... 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 Voy a usarlo como X1. Voy a hacer estos dos pasos acá. Entonces voy a tener la negación. Y la voy a sacar como X1. Voy acá en Rx1. X1 implica la negación de X1. Y aquí está todo esto. Ah, eso está. Acá termina, está bien. Por... Permisa auxiliar. En... Bueno, ya está vendiendo, ¿no? De la conclusión. Entonces... Sigo con el siguiente paso que puedo hacer acá. Obviamente necesitaría meter, ¿no? Mis negaciones. Entonces... Ahí puedo usar Morgan. Morgan no es que... Aumentarle. Es meter las... Las negaciones. Entonces yo tendría acá... Voy a copiarlo. Y voy a tener... Esto se va a quitar. Acá voy a ver una I. Esto se va a negar. Ah, no, 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 no. Tengo aquí una implicación. Me conviene primero quitar la implicación, ¿no? Antes de quitar esto. Entonces voy a hacer primero esto. La interdefinición. La interdefinición entre... En 7. Y esto sería así. Esto sería... Oh. Y todo esto... Todo esto se aumentaría en una negación más. Entonces sería... Acá se quitaría esta negación. Acá se volvería... Y... ¿Dónde está? Ahí. De aquí negación. Ahí es. Ahora sí. Siguiente paso. Me dicen si es que algo me estoy confundiendo. ¿Ok? Si es que no está en algo diferente. Entonces ahora sí yo puedo meterse en la negación. Y básicamente me va a quedar algo similar, ¿no? Entonces voy a copiar esto y voy a aumentar los signos adentro. Entonces voy a tener acá la negación de... La negación de P. O. R. I. E. Porque esto por moro. No. Bien. Hasta aquí tengo... Este paréntesis es donde va. Ah. Este es de todo esto. Entonces esto se puede quitar, de hecho, ¿no? Esto y este también. Obviamente. No están cerrando nada más que todos los de afuera. Tengo aquí una duda, tengo una duda, tengo una duda aquí. Creo que está mal. Entonces esto no es de solo P. Esto es de todo esto. Mmm. Mmm. ¿Por qué no me han dicho nada? Ya. Entonces tengo... Primero he hecho la implicación, ¿no? La interdefinición. La interdefinición. Entonces. La interdefinición iría. Bueno, no está bien. Entonces esto va acá adentro. Se va a volver esto no P. Esto se va a hacer no Q. No, perdón, no R. Tengo que eso no P. No, no R. Y esto es aquí, entonces. No P. Y no R. O no T. Y esto está recién acá afuera. Aquí. Ok. Y la negación de todo eso. Ahora sí. Entonces yo meto acá Morgan. Vamos a dejar el más grande acá afuera. Y ya. Entonces me puse a hacer P. Me puse a hacer O. Se va a hacer R. Y se va a hacer T. Y. Está bien. Ahora sí. Ahora sí yo puedo meter también esto, ¿no? Por otra vez Morgan. Tienen que tener mucho cuidado con este tipo de signos. Cuando se van aumentando es posible que se pierdan de vista, ¿no? Entonces voy a tener no P. Voy a copiarlo. Ya voy a copiarlo todo. Entonces voy a tener. De esta manera va a ser no P. Y que básicamente estoy volviendo a un paso inicial, ¿no? Básicamente. No R. O. No P. A ver si. No P. ¿Por qué? Por lo mismo por Morgan. En. No P. Ahora. Yo puedo deshacerme. Porque esto está a la misma altura. No tengo ningún paréntesis. No tengo ninguna cosa que me esté dividiendo. No hay esto. No hay nada. División acá. Entonces yo podría hacer. Una separación, ¿no? Podría intentar separarlos a estos. Y tendría por un lado P. Tendría P. A ver si bien que podemos hacer acá. Unescalante. 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 la fórmula que es la de exportación exportación donde me dice que tengo del tipo A y B que me implica C y se vuelve puras implicaciones entonces yo puedo hacer algo similar acá si se dan cuenta yo tengo esto que sería todo mi A esto que sería B y esto que sería mi C entonces voy a hacer de esa forma voy a hacer eso y voy a hacer una exportación ahí entonces voy a tener voy a copiarlo y voy a tener entonces A que implica A lo voy a desesperar con esto A B que implica importación importación en 5 y acá y puedo colocar yo de ahí voy a separarlas como dije entonces voy a intentar sacar esta necesitaría E P R no me da mucho lío voy a sacar P por un lado entonces voy a tener P y el otro voy a tener RT puede servir eso puede ser puede ser tendría P a un lado o lo puedo intentar cambiar igual de lugar P R y T al otro lado podría ser podría ser como están a la misma altura podría ir intercambiándolas sería como como que no tiene nombre esto estoy intentando recordar si hay una regla porque puedo hacer la conmutatividad si fueran del mismo signo pero en este caso no son del mismo signo son otro entonces podrías tener P en este lado y el otro lado todo esto es OT o podría cambiarlo como están en la misma altura podría cambiarlo como P OT y R vamos a intentar manejarlo como está no 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 P y bueno no P aquí solo por simplificación en 10 y no sé cuántas como de otros y ya no problema entonces que puedo hacer de acá exportación porque he hecho esto por simplificación bueno como estoy en esto como estoy en deducción natural esto es preferible en realidad debería manejarlo de esta forma no existe simplificación como tal existe regla de eliminación de la de la conjunción en deducción natural no en 10 no sé cuántos pasos aquí se tienen hartos pasos traten de no cortar los pasos porque en primer lugar no se entiende que han hecho y en segundo lugar pues no al no poderse leer el ejercicio está mal digamos entonces tengo eso que puedo hacer me sirve acá POR POR esto está bien PQ R donde tengo P tengo acá P tengo R S PQ P R otro estoy sacado acá P o R que me implica lo demás trataría de sacar este lado con por un lado P o R tengo no P de otro lado puedo sacar no P puedo sacar Q si se dan cuenta podría sacar Q y de qué me sirve Q Q no me sirve tampoco no acá está bueno sí me sirve Q de hecho ya me sirve Q y aquí está básicamente esto sería así P P si yo saco P o Q se va a negar P nada que ver necesitaría esta pero en positivo no sé si he hecho algo mal tengo una pequeña duda ahí ok entonces niego todo esto si me están siguiendo a ver negaba todo esto esto igual se niega entonces no P y no R no P no R o no T P o R y no T no P o creo creo que estamos haciendo bien creo hasta cierto punto creo que estamos siguiendo a ver esta es la primera ¿no? la primera donde metía la negación de esta tenía un inicio sería no P ok no P y no R igual o no T ya eso por solo este lado luego metiendo esta negación si va a ser P o R y T ¿está bien? ahora si metiendo la última negación no P y R y no R o no T bueno está bien entonces está bien no hay problema esto acá tengo T acá también tengo T no trataría de encontrar no P tengo no P U tengo R o S no hay no 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 si le doy la vuelta acá podría ser algo a ver podría tener no P o Q pero no me sirve para ser entro yendo pónganos no P si trato de sacar R me serviría no tampoco no me sirve T tampoco. Modus Tolians, a ver. Tengo P. Podría tener una U y una P. No me sirve tampoco para modus Tolians. A ver. Vamos a intentar hacer conversiones raras. A ver. Tendría acá NoQ. NoQ. Y NoP. Bueno, aplica NoP. NoP. Por contraposición. Bueno, si se dan cuenta, esto no me sirve de mucho. No se puede hacer un modus, por ejemplo, ni un Toliendo. Necesitaría Q sola. Q sola, ¿de dónde puedo sacar? Solamente tengo aquí Q. Sí o sí necesito un P suelto. Tengo una premisa auxiliar. Necesitaría hacer una negación. En algún momento tendría que encontrar algo que me permita negar, ¿no? Lo que he sacado. Entonces, tengo todo esto. De este lado hemos sacado. ¿Qué me sacó de este lado? T. Y acá hemos hecho eso, ¿no? T o R. P, Q, R, S, P, O, R. Estoy viendo entre las posibilidades. A ver. Podría añadirle aquí. Me da que puedo intentar hacer eso. Si yo saco Q. Si yo lo aumento Q. O sea, la negación de Q tendría la que es diferente, ¿no? Totalmente a esto. En esta yo tengo no P. O. U de X1. Por interdefinición. Interdefinición en 1. No, en 4. En 4. Si yo aquí le pongo. No, 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 no. Sin intentar sacar el herido de algún lado, entonces. R, S, esto va a ser S, R. Tengo S suelto en algún lado. No, tengo la posibilidad de sacar S de algún lado. Con R. Tengo P, tengo B, Tengo P, Tengo P, Tengo P suelto pero negación. Sí, tengo P. Hasta acá me confirman que está bien, ¿verdad? Siguiendo lo que hemos hecho, está bien esto. si yo hago si yo hago en este paso una interdefinición me saldría lo pe que implicare que implicar si hago una interdefinición podría tener P o que me saldría lo mismo P o R que implica T directamente que implica no T lo teníamos en algún lado creo que es esto a ver a ver esto va a ser que me sirve que me sirve que me sirve exportación no importación podría intentar como importación bueno como exportación y si y si yo hago esto la conversión sería una importación y en la exportación ya por este lado tengo P tengo 9 vamos a juntar esa exportación tendría no P no P no P no P no P x1 que implica P x1 no P x1 no P x1 no P x1 esto es lo mismo acá estoy interdefinición esto era desde acá no desde desde acá desde 9 no no de 10 interdefinición en 10 y interdefinición en 14 ok están en la misma altura ahora sí me sirve ya ahora sí están en la misma altura considerando que van de esta forma ¿no? entonces podría hacer esto ¿no? ¿dónde está enseñando? ya voy a poder tener R de p y aplica no 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 x1 por 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 regla eliminación de en de la explicación entre 12 y 15 bueno tengo R tengo no T ahora tengo R bueno medito esto me sirve de algo tener RT RT voy a tener R RT por este lado ya tenemos las reglas es lo que no me quiero olvidar para la cancelación también tenemos ¿no? donde a ver está la cancelación vamos a ponerla donde yo tenía por un lado si recuerdan no tiene por ahí si acaso estoy estoy sin mi textura ahora la de la eliminación de la de la para la cancelación me tenía algo similar stock px que me va a dar algo tenía una letra suelta y el resultado era esa letra suelta ¿no? si recuerdan no me acuerdo cómo venía si me pueden decir por favor si están ahí no deberían estar ahí si me pueden decir por favor la regla de la eliminación de la de la no creo que nada que ver no estaría de hecho bueno igual no importa no vamos a usar eso tampoco 17 17 tenemos R tenemos P tenemos P yo necesito hacer mi cierre como premisa auxiliar y poder convertirla ¿no? entonces yo necesito algo que sea negativo una negación y una negación y obtener Q tengo tengo P tengo Q esto me está poniendo en conflictos ¿no? acá espero haberlo hecho bien he revisado ya dos veces espero haberlo hecho bien cuánto con ustedes entonces tengo tengo de este lado RT RS podría ser si tuviera S y T que se 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 la cifra media estamos en esta expectación que le sirve si, acá se saca todo eso acá se saca open, puedo sacar iri o te no iri o te aquí hay algo interesante tengo r, yo le puedo decir no r x1 o no t x1 por definición en 16 y si se dan cuenta yo tengo exactamente lo mismo acá entonces hasta ahí va qué coincidencia bueno el 18 voy a la esperanza que me salga al revés r t r t sale lo mismo regla de eliminación, lo que me sirve si yo cambio de lugares no importa va a ser esto podría ser máximo aquí t y no r igual va a salir mi algo similar no hay problema no hay problema me dicen de hecho si me dicen algo yo les doy un punto entonces hemos hecho exportación está bien esto se queda de esta forma ya viene ayuda sobre exportación está bien muy bien sacar esto aquí está esta operación A ver, no se acaba esto, hemos negado todo lo demás, me estoy dando cuenta de algo. Estoy usando antes de mi premisa, antes de mi conclusión, entonces sale todo eso sin mi negación, no estoy usando todo esto si se dan cuenta. Entraría normal, no entraría en la negación, suponiendo que haya entendido eso y también que me estaba siguiendo y también se ha enrollado en esa parte, esto entra así. Entonces vamos a quitar de esta parte la negación. Espero que estén estudiando, chicos, porque bueno, no me han hecho notar nada de esto. Ok, entonces, tengo, 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 esto está bien, voy a meter la negación de esto, estaba como no P y no aire, ¿ya? Y máximo aquí es acá lo esto, ¿no? Y esta negación que está dentro de todo esto. No hay problema. Y acá estoy haciendo morgan, entonces meto esa negación, va a ser P. Esto, no, R, ¿está bien? Y T, ¿verdad? Ok, entonces esta ya la necesitamos, esta línea y la otra. Pero aquí la negaba, la negaba, la negaba. Ah, espero estar bien. Espero me sigan. Esta T tendría que ser positiva, ¿no? Ay, porque ya, vamos a hacer paso por paso. Tengo noté, tengo esto negado y esto negado, solo hasta acá. Entonces tendría no P, no P. Ay, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? No es de acá. Aquí está, no P. Y no R. O, no T. Ok, eso solamente acá adentro. Y luego quito la, o sea, método la negación esta. Entonces sería P, ¿está bien? O. Normal. Y. No T. Ok, entonces acá está. Está, está bien. Y esto ahora hacemos exactamente lo que hacíamos. Hacíamos, esto está desde 5, no hay problema, esto se no tiene. Esto en 10. ¿Eres 10? Esto es 10 ahora. Esto era de 10. Ahora si se dan cuenta tengo otras cosas afuera, ¿no? Tengo T afuera. Entonces, si yo hago, esto voy a tener T por un lado y esto por otro lado. Entonces voy a hacer eso, voy a tener P o R o R por K1 por regla de eliminación de la conjunción en 9. Y puedo sacar también T, no puedo sacarla por si acaso, no sé, tal vez me sigo, tal vez no, me sigo. P de K1. Por lo mismo, por la regla de eliminación de la conjunción en 9. Ok, entonces desde acá. Aquí tenemos P R. Y ahora sí puedo usar. Bueno, ¿a qué sí puedo usar? Puedo hacer entonces que sea esto afuera. Y ya será acá. Vamos a hacer todo esto, no nos sirve mucho. Ya. Ya, entonces tenemos este paso. Por. Recuerden, no es. No es de usar cualquier otra cosa, ¿no? Tienen que usar las reglas de reducción natural. Entonces, es la regla de eliminación de la conjunción en donde. entre 10 y 11. Entre 10 y 11. 11. Listo, tengo ese P. Teniu. Si se me cuenta. tengo te puedo ser p y es uno que implica a ese con la posición posición ya tengo esto, tengo esto, puedo sacarlo a ese regla de eliminación de la implicación entre 12 y 14 tengo uno S, tengo uno S, ahora sí creo que puedo sacar algo, puedo sacar, puedo sacar R puedo sacar R con R, P, R, S P o R también tengo P, R, S no T P, R no T P o R, tenía un P o R acá no me importa también de ahí es acá entonces, para cómo necesitaré sacar P tengo S en algún lado voy a poner algo, no, con P si esto le doy la vuelta podría ser no R ya, eso es lo que vamos a hacer si se han detendido la idea vamos a hacer tan complejo esto tengo en este caso no P no P que implica que implica a R de 11 no, de X1 en 11 por interdefinición interdefinición en 11 justo voy a tener algo así voy a tener como en el 17 lo puedo volver aquí o lo puedo volver aquí no hay problema voy a tener en este caso R no R que implica bueno, no R de X1 que implica a P por X1 por interdefinición en X6 en 18 va a ser esto tengo no S voy a voltear esto voy a tener entonces voy a copiarlo para que no se pierda esto acá voy a poner la negación de ambos ambos están positivos van a ser negativos 1S R X1 por contrapecisión en 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 6 X9 tengo R no R X1 por regla de eliminación la implicación entre 10 como yo estoy no estoy entre 15 y 18 más 20 todo sería esto tengo R tengo RP puedo sacar P P de X1 por la misma regla de eliminación de la implicación entre 17 y 19 tengo P y aquí tengo efectivamente Q en esta parte entonces voy a tener el paso 21 Q por ¿dónde estoy? aquí suena la de la terminación de la implicación entre 4 y 20 R S T T tengo la duda de que si no había alguna alguna que me salga al revés o sea no que me salga al contrario la negación R T me sale no S tengo no S tengo T no S no P Q R y S tengo tengo no P acá tengo P perdón P Q me salió R positiva bueno negativa S negativa negativa tenemos fuera S negativa negativa esto está bien hay problema acá R R R positiva está bien R acá yo tengo yo tengo R positiva con una P positiva P la tengo suelta positiva R la tengo suelta pero como negativa entonces yo le puedo añadir acá eso y antes de decir todo esto incluso puedo hacer eso ¿no? no me puedo meterla antes no me puedo ponerla acá venía de acá tengo esta opción no sé si dejarla así bueno ya la voy a dejar así pero en realidad tendría que estar volteada ¿no? entonces va a ser voy a voltear va a ser mi no R y yo le voy a añadir una P por mi producción de la corrupción en en 19 aquí sí hay esa contradicción recuerdan se les requiere de una contradicción para cerrar una premisa auxiliar ¿por qué? porque voy a usar bueno simplemente para mostrarles ¿no? que sí existe una contradicción y bueno con lo que hemos hecho hasta acá hemos encontrado el resultado ¿se ha entendido este proceso? ¿cómo se ha hecho? un pequeño desgaste en esta parte ¿no? pero bueno ¿se ha entendido chicos? sí 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 seguimos está representando ¿sí? Muy bien. Muy bien. Y a añadirle simplemente, ¿no? Estás añadiendo la disinción. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, ahí habría un problema con tu implicación. Si bien tienes una conjunción entre T y lo demás, ¿no? Necesitarías que sea una implicación. Ahora, con eso, si haces interdefinición, te sale la negación del antecedente, o sea, de T y de R, y la negación de tu consecuente, ¿no? O sea, no te saldría. A ver, ¿podría intentarlo? Podría, podría. A ver, sería tu negación de todo hacia afuera. Sería no te, y todo lo demás se mantendría. Sería doble negación, de hecho. Ok. No está mal. No está mal. Ahora, sería un poco más práctico. A ver, estoy intentando ver si se puede. Si haces un enter de definición. Me pasa si es desde la línea 16, porfa, en el chat. Sí. Ok. Ok. Así es. Ok. Ahora sí vamos a verlo. Ah, no estoy compartiendo, ¿no? Sí. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Vamos a ver esto. Acá. Ok. La 16, la 17, la 18. Vamos a ver, perdón, una más. Ya. entonces tengo esto 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 ya sea inter definición va a estar entre todo esto o inter definición también entonces entra la negación de todo esto simplemente y acá adentro podría ser mi otra definición de definición con la conjunción me dice que tengo que negar lo que está afuera me dice que tengo que negar lo que está y sería la negación acá mi primera premisa que sería estos dos se mantiene y la otra se niega entonces lo malo de esto es que no te va a quedar no o sea te va a hacer si metes las negaciones va a ser esto positivo va a ser esto negativo no 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 mentira esto va a ser bueno si se va a meter negativo y con esto se va a poner positivo pues va a ser positivo acá se va a hacer lo mismo va a mantenerse negativo y acá se va a mantener o sea no no hay lío sería p r y esto está así y bueno es exactamente lo que sacaste ¿no? pero no y bueno no te saldría ¿no? no te saldría ¿no? no te saldría esto ese es el problema si no no habría forma entonces de hacerlo sería muy directo ¿no? si lo ves de esa punta entonces no ya hemos visto todo este conjunto de pasos por ese lado no da pero está súper la idea en sí digamos hubiera sido si daba digamos hubiera sido interesante ok no gracias los demás tienen alguna duda o se ha entendido esto y bueno también lo que hemos intentado hacer ¿no? bueno como no hay más preguntas voy a dejarles igual un ejercicio y nada pues intenten hacerlo chicos intenten hacerlo bien ¿no? considerando todo eso que no tienen que aumentar paréntesis en ningún lugar que no tienen que bueno que tienen que tener en cuenta los signos de negación y demás traten de hacer los ejercicios les voy a dar un ejercicio hoy entonces aquí quedaríamos ¿ok? listo entonces se cuidan gracias chau